Bueno chavales, bienvenidos a un nuevo video de ART, video de información, así que os recomiendo que dejéis like, que os suscribáis gente y compartid este video con vuestros colegas También os recomiendo que me sigáis en mis redes sociales como Twitch o Twitter, vale, y si queréis apoyar el canal pues dadle abajo en la descripción que tenéis un link que pone unirse que es para ser pues miembro del canal Dicho esto gente, pues nueva información, información que bueno, sinceramente me mola porque quería compartir esto con vosotros y ya sabéis que bueno, esta semana hemos tenido un trailer, nuevas imágenes y un nuevo Dino de ART, vale Y esto de Extinción, bueno también hemos tenido el contenido de Extinción Chronicles, vale, que ha tenido pues eso, el nuevo guante, el nuevo Dinosaurio Tech, etc, no las nuevas notas, etc, vale Bien, ya sabéis que quedan dos semanas exactas, gente, dos semanas del 22 al 28 y del 29 al 4, las cuales cuando se pasen la siguiente semana, que ahí sería ya la semana tercera Que sería del 5 al 11, el día 6, vale, de noviembre, día 6, martes, vale, de noviembre de 2018 saldría Extinción, bien Faltan dos semanas para Extinción, gente, la cuenta atrás ya está a punto de empezar, vale, bien, que os vengo a informar en este vídeo Os vengo a informar de que en esas dos semanas lo más probable es que tengamos otro trailer, bueno perdón, otro trailer de revelación, vale, tanto o de el mapa Que nos enseñen alguna cosa, algún, yo que sé, algún Dino, vale, algún Dino que nos pueden enseñar también El último Titán, que también nos pueden enseñar eso, vale, alguna cosa con los obeliscos, algo con el boss final, que lo dudo mucho, vale, porque creo que eso va a ser un poco más secreto Ya luego, ya cuando estén en materia de todo, ya tengamos el mapa de todo, pues seguramente ahí enseñen algo, vale Pero yo creo que van a enseñar algo o algo de historia, vale, bien, es posible que nos enseñen un trailer o que nos enseñen algún nuevo Dino, vale, como nos han ido enseñando últimamente Ya sabéis que quedan dos semanas, en estas dos semanas yo, si fuera Al, haría el mayor hype posible, ya lo han hecho en esta semana, han hecho mucho hype, vale Han metido nuevas imágenes, han metido una nueva actualización, han metido este nuevo trailer del Dino Y yo creo que si no meten trailer de Dino ni de mapa, lo que van a enseñar es algún Dino, vale, como os han ido enseñando estas últimas semanas, estos últimos meses Bien, o sinceramente guardarían todo ese contenido, gente, y lo harían para lo siguiente Hacer un gameplay en directo, como pasó la última vez con Aberration, vale Ya sabéis que la última vez, los de Estudio Wilka metieron un directo en Twitch, vale Y se pusieron a jugar Aberration, como el que no quiere la cosa, así, como Pedro por su casa, no Tú de repente estás esperando a Aberration con todo tu hype, y ellos en pum, enchufan directo y te quedas loco Así que podrían hacer esas cosas, vale Bien, ¿cuándo lo podrían hacer? Os voy a decir, la fecha más o menos, lo más probable, que suelen sacar siempre las actualizaciones, sería Bien, la semana que viene, el día 23, así que ese día, estarse atento al canal, porque a lo mejor enseñan algo Ojo, no está confirmado, vale Pero lo más probable, teniendo en cuenta que si quieren hype, y si quieren vender el local DLC Porque tened en cuenta que el DLC es de pago, es de pago Que ellos necesitan ganar ingresos, evidentemente, así que tienen que hacer el mayor hype posible Así que, ya os digo, ¿de acuerdo? Así que eso, sería o el 23, ¿vale? O el día 30, ¿vale? Estos serían los días, supuestamente, que Art enseñaría algo tocho, ¿vale? Ya os digo, quedan dos semanas, tengo un hype de la leche Gente, no os preocupéis, tendréis todos los comandos Todas las cosas, el bot final, las notas de explorador, todas las cosas, todos los ítems Todos los tendréis en el canal, así que tranquilos Seguramente el primer día, no me dé tiempo a traer todo, ¿de acuerdo? Lo quiero aclarar antes de nada, porque seguramente me digáis A lo menos suben ya los comandos, suben los ítems Al bot final, ¿cómo se crea esto? ¿Este dino cómo se tamea? Con calma, ¿vale? Con calma Es un nuevo DLC Hay que exprimirlo, es verdad Lo voy a ir trayendo poco a poco No me gusta hacer todo ahí, pum, de golpe Y hacerlo mal, prefiero hacerlo poquito a poco Sé que mucha gente lo subirá de golpe Yo no, ¿vale? Yo iré haciendo poco a poco Traeré los comandos tranquilamente Porque evidentemente será muchísima, muchísima cantidad de contenido Ya que, sinceramente, lo que han enseñado no es ni una cuarta parte, creo yo Porque el mapa es uno de los más grandes Y evidentemente tendrá muchos secretos y muchas cosas, ¿de acuerdo? Dicho esto, espero que os haya gustado como siempre el vídeo Así que podéis dejar vuestro like, suscribiros Y como siempre, pues nada Un saludito y nos vemos en el próximo vídeo Adiós